Buenas tardes. Bien, vamos hoy a ver el tema de la evaluación conductual, la evaluación en las terapias cognitivo-conductuales. Esta es una parte, la evaluación, es una parte fundamental durante todo el proceso de terapia. No solo es un paso inicial, sino que veréis que es fundamental durante todo el tratamiento, porque va a ser la evaluación que se haga, primero la que guíe el tratamiento y también la que nos diga si el tratamiento está funcionando o no está funcionando. Porque requiere no solo recopilar información, sino también ver en función de la evaluación qué objetivos vamos a plantear y cómo haremos el tratamiento que vamos a poner en marcha para conseguir esos objetivos. Por tanto, es un capítulo importante de la materia y después de ver la evaluación, que será una cosa bastante general, porque no nos podemos parar en un paradigma concreto de cómo se evalúa según ese paradigma, sino que será más genérico. Bueno, pues estaba comentando que vamos a ver hoy el capítulo que tiene que ver con la evaluación conductual. Con la evaluación, cuando llega un paciente a consulta, cómo vamos a hacer esa evaluación, que será la que guíe todo el tratamiento. Por tanto, es una parte muy, muy importante del tratamiento, porque marcará tanto los objetivos, como el tipo de tratamiento que vamos a utilizar, como la eficacia del tratamiento que estamos usando. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que como hemos visto, hay distintas aproximaciones a los tratamientos. Aunque hablemos de terapia cognitivo-conductual, no todas las intervenciones cognitivo-conductuales son iguales, ni parten tampoco de las mismas teorías, ni tienen la misma fundamentación teórica. Por tanto, aunque hay distintas orientaciones y distintos paradigmas, lo que va a tener en común la evaluación en todos ellos es que la orientación es empírica, es decir, nos basamos en resultados, en los datos, y todo lo que hagamos tiene que ser evaluado. Nosotros mismos tenemos que ir evaluando todo lo que hacemos. Y que además, para que nuestro tratamiento sea científico, sea una cosa bien hecha, tenemos que utilizar métodos científicos de evaluación, aquellos que ya está probado que funcionan, y también vamos a utilizar una metodología hipotético-deductiva, es decir, que en función de los datos que vamos recogiendo, vamos a ir creando hipótesis de trabajo y a medida que vayamos interviniendo, veremos si esas hipótesis son adecuadas o tenemos que sustituirlas por otras. Tened en cuenta siempre que todo tratamiento es un proceso. Y la evaluación también es un proceso, no es solo un paso inicial. La evaluación la vamos a ir haciendo durante todo el proceso de tratamiento. Al principio es muy importante porque son nuestras primeras hipótesis y nos guiarán al tratamiento, pero en cada sesión vamos evaluando un poco todo lo que hemos hecho y tenemos que ir comprobando si está dando resultados o no está dando resultados. Porque a veces hay que dar un paso atrás si nos hemos equivocado en la hipótesis, que es fácil. Entonces, la evaluación conductual lo que nos proporciona es una metodología, una forma de evaluar que tiene que ser coherente con las teorías que manejamos sobre cuál es el problema, cómo se desarrolla el problema. También nos proporciona indicaciones sobre focos de interés y procedimientos que son pertinentes en función de qué es lo que evaluemos, veremos a qué tenemos que prestar atención. Nos permite hacer un seguimiento y una monitorización continua. Vamos a tener que estar siempre evaluando lo que hacemos. Nos permite también una formulación clínica de los casos mediante un análisis funcional, que ahora dentro de un ratito veremos esto del análisis funcional en qué consiste. Y tenemos que tener en cuenta lo que os comentaba, que la evaluación afecta al objetivo, a las estrategias y a los resultados del tratamiento. Es decir, si no hacemos una buena evaluación, no podemos tener unos objetivos concretos, no podemos saber, si no tenemos objetivos, tampoco sabemos cómo actuar, qué técnicas utilizar para conseguir estos objetivos y, por tanto, podemos ir dando palos de ciego sin conseguir ningún resultado. Por eso, la evaluación es una parte fundamental del tratamiento. También influye en la forma de investigar, de evaluar los procesos y los resultados y también influye en la toma de decisiones, tanto clínicas como de investigación. Tener en cuenta que si queremos utilizar, por ejemplo, nuestros tratamientos como investigación desde el caso único o estamos en un grupo de investigación y estamos haciendo un tipo de tratamiento determinado y queremos saber si funciona o no funciona y queremos publicar esos resultados, las evaluaciones tienen que ser evaluaciones que puedan publicarse porque ya tienen una validez y una eficacia y se pueden comparar unas evaluaciones con otras. En investigación, sobre todo, tenemos que ser súper rigurosos si nuestros tratamientos los hacemos dentro de un laboratorio de investigación. Bien, un poquito de la historia y el desarrollo de la evaluación conductual. Sabemos que las intervenciones conductuales en los inicios las situamos hacia los años 20, con Watson, sobre todo, tenemos el caso de Albertito, del pequeño Albert, al que indujeron miedo hacia una rata blanca o un conejo blanco, eso hay distintas versiones, y allí ya había una evaluación conductual, es decir, se evaluaba primero cuál era la línea base de miedo, se tuvo que operacionalizar el miedo, ¿qué significa el miedo? Pues eso se medía con medidas conductuales, por ejemplo, si tenéis ocasión de leer la investigación de Watson, pues sus anotaciones son muy específicas, tipo conductas que tiene el niño, observables, porque estamos hablando de psicología conductual de los inicios, la más pura, digamos. Pues el niño llora, se va hacia un rincón, se tapa las orejas, todo esto eran formas en que el miedo se podía ver, se podía demostrar, y entonces medían con qué frecuencia se hacía, con qué intensidad se hacía, qué tiempo pasaba entre que se ponía el estímulo de la rata y el ruido con una barra de hierro, qué tiempo pasaba hasta que el niño hacía estas conductas, etc. Por tanto, ahí ya vemos una evaluación conductual perfectamente hecha desde los parámetros de la psicología conductual de Watson. A partir de los años 50, las evaluaciones empezaron a hacerse ya en ámbitos más grandes, como por ejemplo en el ámbito organizacional. Ya en los 60, la evaluación conductual es cuando empieza a tener como mucha importancia hacer una evaluación porque hasta entonces lo que se estaba haciendo en otros campos, como era la psicología psicodinámica, el psicoanálisis y todo esto, era que se hacían hipótesis un poco basadas en las teorías psicodinámicas. Entonces las hipótesis podían ser, tiene un apego a su madre infantil, que no sé qué. Claro, eso se puede medir, realmente no deja de ser una inferencia que hacemos, una suposición, que simplemente tiene que ver con la teoría que estábamos manejando entonces, la psicoanalítica. Entonces, como esos tratamientos psicoanalíticos además no tenían una gran efectividad, lo de hacer una evaluación conductual, es decir, una evaluación de aquello que se podía ver y medir, conductas, fue una reacción como diciendo, a ver, esto que hacen los psicoanalistas no está funcionando, son todo inferencias, son todo hipótesis no demostrables, no observables, vamos a hacer otra cosa diferente, vamos a observar exclusivamente la conducta que tanto si la observo yo como si la observo otra persona, eso se llama validez interjueces, si la observamos dos personas estamos viendo lo mismo. Entonces, ahí fue un poco cuando despegó toda la evaluación conductual. Luego cuando ya en la época de Skinner con el paradigma operante, el paradigma operante, acordaros, que se basa en qué recompensas o qué castigos está recibiendo la persona por determinada conducta, entonces se empieza a evaluar además de la conducta, aquello que la persona hace, empiezan también a evaluarse las contingencias, esto encaja dentro de las teorías de Skinner, las contingencias que son lo que antecede a esa conducta, que es lo que está pasando antes de que ocurra esa conducta y qué es lo que pasa después, es decir, tienes una recompensa, ¿con esa conducta obtiene algo la persona? Bueno, pues es un análisis conductual más amplio, una evaluación más amplia. Lo único que en ese momento lo que no se evaluaban son conductas que no fueran observables, es decir, no se evaluaban, por ejemplo, las expectativas, los pensamientos erróneos, todo esto no, porque no eran cosas que se pudieran observar. Entonces, durante la época de la terapia conductual esqueneriana, solo se evaluaba aquello que se observaba, tanto del contexto, antecedentes, consecuentes y conducta, como la conducta misma observable. Pero ¿qué pasa? Que luego, en los 80, empezaron a introducirse nuevos contextos. Por ejemplo, la medicina conductual, los tratamientos psicofisiológicos para el dolor, el asma, empezaron a ver que había otras variables que también estaban influyendo en la conducta. Por ejemplo, la conducta no es lo mismo si hay dolor físico, ¿no? El dolor físico es una variable que modera o incluso puede causar determinada conducta. Entonces, ahí ya se fue ampliando el campo. Y ya en los 90, se reevalúa todo el paradigma de la terapia conductual esqueneriana, se reevalúa para incorporar los enfoques contextuales. Los enfoques contextuales los veremos un poquito más adelante, dentro de unos cuantos capítulos, porque se vuelven a incorporar como el análisis funcional, es decir, ¿para qué sirve la conducta? ¿Qué obedece esa conducta? ¿Qué se consigue con esa conducta? Solo que, además, en los enfoques contextuales hay conductas que no son observables, pero que sí que se tienen en cuenta. Todo eso lo veremos. Vemos, por otro lado, que, bueno, según estas formas de evaluar que tiene la terapia de conducta, que es vamos a ver qué conductas hay, que son algunas que son buenas, otras que son disruptivas, otras que son las que queremos eliminar. Eso es algo muy personalizado porque tenemos que evaluar el contexto, dónde se da la conducta, ante qué situaciones, qué consecuencias tiene. Eso es todo muy personal, ¿vale? Entonces, hay que hacer un análisis muy personalizado. Pero, ¿qué ocurre? Que, al mismo tiempo, tenemos los manuales de diagnóstico, como el DSM, que nos dice, si hay tales síntomas, entonces el diagnóstico es este. Entonces, ¿cómo se come esto de que, por un lado, tengamos que utilizar el DSM y, por otro lado, tengamos que hacer un análisis personalizado? Bueno, pues, al final, aunque parezca contradictorio, lo que va ocurriendo es que se van acercando posturas, ¿vale? Por un lado, el DSM nos puede servir como marco que nos guíe un poco para ver qué conductas o qué síntomas tenemos que observar, ¿no? Y, teniendo ese marco de referencia, vamos a hacer igualmente un análisis más personalizado. Porque, aunque dos conductas sean iguales, no significa que el diagnóstico vaya a ser el mismo. A veces obedecen a diferentes finalidades. Pero, ahora, a medida que vayamos viendo el tema, iremos poniendo ejemplos para que se entienda mejor. Entonces, esta co-influencia, bueno, por un lado, pues, ha tenido muchas críticas, ¿no? Los que defienden del análisis conductual, pues, critican que se utilicen los criterios diagnósticos estos que meten a todo el mundo en el mismo saco, ¿vale? Pero, la realidad es que el DSM cada vez se utiliza más. ¿Bien? El DSM, el CIE también, ¿eh? Bueno, ¿cómo definimos la evaluación conductual? Entonces, es un enfoque científico, ¿eh? No es un arte, es algo que tiene una fundamentación teórica y empírica de evaluación psicológica que enfatiza el uso de medidas mínimamente inferenciales o interpretativas. Es decir, aquí es muy importante que evitemos, porque nosotros todos tenemos sesgos, todos tenemos influencias y tenemos imaginación. Entonces, a veces la experiencia, en este caso, nos puede jugar a una mala pasada, ¿no? Porque podemos pensar que una persona tiene un trastorno de ansiedad, pues, porque llevamos mucho tiempo viendo trastornos de ansiedad y ahora ya vemos síntomas de ansiedad en todas partes, ¿no? Y tal vez lo que estamos viendo no es un trastorno de ansiedad, pero tendemos a ver eso, pues, porque es lo que tenemos así como muy fresco en nuestra memoria. Entonces, estos son sesgos, ¿no? Y los terapeutas no están libres de sesgos de ninguna manera. Entonces, es importante que vayamos con cuidado a la hora de evaluar. Por tanto, que interpretemos muy poco y que no hagamos inferencias. que utilicemos las medidas que ya hayan sido validadas. Por ejemplo, si queremos ver si hay depresión, pues, vamos a utilizar, pues, el inventario de depresión de VECT, por ejemplo, que está validado y que es un instrumento fiable, ¿vale? No vamos, o sea, no vamos a interpretar nada. Cuando podamos, utilicemos instrumentos de medida que ya están validados. Bueno, hola, Nicoleta. Pues, entonces, es un enfoque científico que no permite inferencias, bueno, por lo menos las mínimas, porque algunas inferencias emplearemos, que utilice medidas que estén validadas, la identificación de relaciones funcionales, es decir, vamos a ver qué relación hay entre una conducta, el antecedente, los consecuentes de la conducta y también con las variables que estén interviniendo en ese momento, que también las tenemos que tener en cuenta, como, por ejemplo, el ambiente, qué personas hay, etcétera, cuando ocurre una conducta. Y el establecimiento de conclusiones a partir de los datos obtenidos en distintas situaciones, con distintos procedimientos y a lo largo de distintos momentos temporales. Esto también es importante. Esto en evaluación se suele llamar triangulación. Aquí en el libro nos lo ponen, nos lo hace que os aprendáis esta palabra. Pero, por ejemplo, si estamos evaluando a un niño que sospechamos que tiene hiperactividad con déficit de atención, un TDAH, solo podremos estar seguros de que tiene TDAH si esas conductas disruptivas se dan, además de en el aula, pues en su casa, además de en su casa, pues en el parque. Además, se da tanto por la mañana como por la tarde. Se da cuando está el padre, la madre y cuando está el profesor. Cuando se den distintos momentos, lo midan distintas personas con distintos procedimientos y en distintos momentos temporales y en distintos contextos, podemos estar mucho más seguros de que hay un TDAH. Porque, ¿qué ocurre si esas conductas solo se dieran, por ejemplo, en la clase de matemáticas? El niño en la clase de matemáticas no para quieto, se levanta 7.000 veces, interrumpe al profesor constantemente, hace chistes. Efectivamente, o no le gustan las mates o tiene ahí un conflicto con el profesor o a esa clase va la niña que le gusta y quiere hacerse ver delante de esa niña o de determinados amigos. O sea, pueden ser mil cosas. Pero si esa conducta no se da en ningún sitio más, no, no podemos hablar de un trastorno de hiperactividad. Tenemos siempre que profundizar en la evaluación antes de llegar a conclusiones precipitadas. Porque además, si nuestro diagnóstico ya parte de un mal diagnóstico, pienso que tiene TDAH, pues ¿qué voy a hacer? Hacer un tratamiento para TDAH que igual no sirve de nada porque ese niño no lo tiene. Y por tanto, no vamos a conseguir nada. Si profundizamos y llegamos a las causas de la conducta en la clase de matemáticas, pues igual vamos a trabajar de otra manera diferente, con otro tipo de técnicas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que ahora cuando hablamos de conductas, a diferencia de lo que ocurría con la terapia conductual de Watson o de Skinner, bueno, de Skinner o de Watson, hay conductas observables y conductas encubiertas. Es decir, las emociones, las creencias, las expectativas, los pensamientos no son observables, pero para la terapia cognitivo-conductual son conductas. Es igual la conducta de llorar o de estar triste o de estar angustiado como una creencia, no dejan de ser conductas. Y vamos a analizarlas como conductas, aunque no las observemos directamente. Entonces, en función de que se ponga en énfasis en la medición directa o indirecta, se pueden clasificar las estrategias de evaluación conductual en las siguientes, más o menos. Entrevistas conductuales, observación conductual, evaluación cognitivo-conductual y evaluación psicofisiológica. Repito, la evaluación no es la primera consulta que tenga una charla con el paciente, me explica lo que le pasa y yo ya hago una hipótesis. Primero, para recoger información, la recogida de información siempre se va haciendo durante las primeras sesiones y pueden ser varias sesiones, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, porque nos va a hacer falta bastante información y sobre todo, nos va a hacer falta al principio establecer una buena relación de confianza con el paciente. Porque si no hay una buena relación de confianza, si no hay feeling, no nos va a contar lo que realmente le preocupa o lo que le pasa. La primera consulta te puede dar información, pero la primera consulta normalmente es una especie de exabrupto, en que una persona descarga todo aquello que le angustia, que le preocupa o te puede dar muchísimos datos y igual te quedas con una idea que es lo que el paciente te trae así de buenas a primeras, lo que le preocupa. Tal vez lo que le preocupa es, pues yo que sé, que ha tenido broncas con su pareja durante el último mes. ¿Vale? Bueno, esto, y te empieza a contar con detalle todas las broncas intentando que tú le des la razón y que le digas que su pareja es lo peor. ¿Vale? Esto puede ser la primera sesión. Sin embargo, cuidadín, vamos a tomárnoslo con calma y vamos a una segunda sesión. Cuando ya ha habido ese desahogo y cuando se empieza a establecer un vínculo de confianza, se va profundizando, se van analizando cuáles han sido las situaciones, qué ha pasado, se va analizando si esas situaciones se dan con otras personas, cuál es la reacción que uno tiene ante determinada situación. Porque igual descubrimos que esas broncas que la persona tiene con su pareja las lleva teniendo en el trabajo durante 20 años, porque considera que yo no me callo ni debajo del agua y yo soy una persona que dice las cosas claras a la cara. Y eso, igual con su pareja, le supone un conflicto porque su pareja le contesta y tal vez en su ámbito de trabajo pues nadie le contesta porque esta persona es la jefa y todo el mundo se calla, pero tiene una conducta pues dominadora o de imposición. ¿No? Supongamos que es eso. Me lo estoy inventando sobre la marcha. Entonces igual el problema es un problema de habilidades sociales y no es un problema de pareja. ¿Vale? Por tanto, siempre con tranquilidad vamos a ir recabando mucha información hasta tener claro qué es lo que pasa. Y lo que pasa a veces no es el problema que nos plantea el paciente de buenas a primeras. Porque igual esta mujer que en el trabajo manda y ordena y trata a todo el mundo a patadas, todo el mundo se calla para hallarnos un problema, es lo que ella quiere, consigue lo que necesita y en su casa no lo consigue. Entonces para ella el problema será que su marido le contesta y que tienen broncas. Pero realmente hay un problema de habilidades sociales. ¿Vale? Entonces, bueno, voy adelantando cosas pero iremos paso a paso, ¿eh? Podemos hacer entrevistas conductuales, observación conductual, evaluación cognitivo-conductual y evaluación psicofisiológica. Vamos a ver una por una y qué consiste cada cual. A ver si me paso la página. Siempre teniendo en cuenta que lo mejor es combinar técnicas, ¿eh? No quedando solo con una. Si se puede. Ya veréis que no siempre se pueden poner en marcha todas las técnicas de evaluación. Vale, las entrevistas conductuales. ¿Cuál es el objetivo? La explicación inicial del para qué al paciente. La identificación de las conductas problemas y operativización de las mismas. O sea, primero, nos va a servir para explicarle al... Primero, le tenemos que explicar al paciente para qué le estamos haciendo todas esas preguntas. ¿Vale? Le tenemos que explicar que necesitamos conocer a la persona, que necesitamos que nos cuente distintas situaciones, en distintos ámbitos para tener una idea clara de qué es lo que está ocurriendo. Vale. Luego, tenemos que identificar las conductas problema que ya os he dicho, que a veces no es la que nos presenta el paciente de primeras y hay que acordar con el paciente cuál es la conducta problema. Y operativización de las mismas. ¿Qué significa esto de operativizar? Significa identificar la conducta concreta. Por ejemplo, si una persona te viene y te dice es que estoy fatal, me encuentro fatal, bueno, vamos a ver qué es esto de encontrarse fatal. ¿Vale? Para ponernos todos de acuerdo en qué significa. Buenas tardes, Ricardo. Entonces, me encuentro fatal puede ser lloro, puede ser estoy triste, puede ser vomito todo el día, puede ser tengo taquicardias, puede ser pienso que el mundo no tiene sentido. ¿Os dais cuenta? O sea, pueden ser muchísimos tipos de conducta. por tanto, tenemos que definir de qué estamos hablando cuando decimos me siento fatal. ¿Vale? Porque va a ser una manera que nosotros nos enteremos como psicólogos y también hay una parte educativa que vamos a ir educando al paciente en que sea capaz de poner en palabras más precisas lo que le ocurre. En algunos pacientes es muy difícil. Por ejemplo, yo tengo una persona con la que he estado hablando en los últimos meses que no sale del me siento fatal. Me siento fatal, llora, me siento fatal, llora, me siento fatal, llora. Y cuando intento profundizar en qué le pasa se va directamente a explicar lo que él considera que es el problema. ¿No? Pero le resulta muy difícil diferenciar qué significa sentirse mal. Sentirse triste, estar conmocionado, estar estresado. Hay un poco de cada una de estas cosas. ¿No? Pero hay que hacer un esfuerzo para que vaya utilizando ya este lenguaje. para que nosotros entendamos qué nos quiere decir exactamente. Y también porque si queremos hacer, imaginaros que estáis en una consulta que tenéis que hacer un informe, pues por ejemplo para el psiquiatra y tenemos que ponernos de acuerdo con qué lenguaje estamos utilizando para que el psiquiatra también entienda lo que ocurre. Por tanto, en eso consiste lo de la operativización de las conductas problema. Definir en qué consiste exactamente cosas que pueden ser observables. También tendremos que identificar, también nos sirve para identificar la entrevista con qué frecuencia, con qué intensidad y con qué duración ocurren estas conductas problema. No es lo mismo que estoy triste cada vez que mis hijos tardan más de dos meses en llamarme, pues tengo una tarde que estoy triste cuando pienso en ello y me doy cuenta que hace dos meses que no me llaman que me levanto triste, estoy todo el día llorando y sigo así hasta que me acuesto y por la noche además la intensidad de tristeza ha subido a 10. ¿Vale? Tenemos que ver cómo es esa tristeza. Es importante identificar antecedentes y consecuentes de la conducta problema y también de cuando no hay conducta problema que también puede ser muy informativo. Por ejemplo, si una persona se pega a tracones cada vez que tiene un disgusto porque piensa que alguien no le ha valorado lo suficiente imaginemos que en el trabajo le han dado un toque porque ha hecho algo mal pero luego yo qué sé pues ha ido a un banco y la han tratado como si fuera tonta y eso implica toda una serie de pensamientos de emociones de angustia y tal y se pega a un atracón la conducta problema es el atracón pero ¿cuál es el antecedente? Pues es un tema es un problema de tipo social de sentirse sentirse poco valorado socialmente ¿vale? ¿y cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia de la conducta problema puede ser la consecuencia en el si hablamos de si hiciéramos un análisis contextual sería qué obtiene la persona con el atracón en este caso con el atracón puede obtener alivio o recompensa ¿vale? pero también tiene otras consecuencias como sentirse muy mal físicamente sentirse culpable sentir que no vale una mierda etcétera etcétera perdonada por la expresión pero es que es una expresión de una persona en concreto la que estoy pensando que tiene este problema hay que identificar también los recursos y fortalezas del paciente ¿eh? ¿qué ocurre cuando no se comporta de esta manera? ¿qué ocurre cuando no hay atracones? en este caso ¿qué tiene que pasar para que no haya atracones? ¿no? pues quizá cuando se siente muy competente la gente le la halaga le dice que trabaja muy bien en esos momentos no hay atracones ¿vale? cuando consigue rebelarse contra lo que le dicen y se pone en su sitio y no admite que la ningunen entonces no hay atracones ¿eh? por tanto ahí hay fortalezas es decir cuando la persona es capaz de responder de una forma asertiva resulta que no hay conducta problema por tanto eso nos va indicando que una de las una de las conductas que tenemos que potenciar va a ser la asertividad y que sea capaz de aplicar su asertividad en distintos en distintos contextos ¿vale? también otro objetivo de la entrevista conductual es establecer cómo se van a medir las conductas relevantes quién las va a medir qué se va a medir y cuándo se va a medir ¿vale? por ejemplo si en el caso de un niño con trastorno de hiperactividad con TDAH ¿qué se va a medir? pues una vez hemos operativizado las variables por ejemplo se levanta de la silla cuando no es adecuado hacerlo hace mucho ruido molestando a los compañeros o molestando a la gente que hay a su alrededor no aguanta más de 10 minutos sin moverse y sin tal bueno como como hayamos decidido que son las conductas problema ¿vale? pero definidas que tanto tú como yo cuando lo observamos sepamos identificarlas bueno eso sería el qué ¿quién? pues como os he dicho antes como hay que evaluar eso en distintos contextos para estar seguros de que hay un problema de TDAH pues tendrán que ser profesores que tengan ese niño en clase pero también los padres si tiene un canguro una canguro o una persona que le da clases de repaso por ejemplo también podría ser alguien que observe eso y nosotros en consulta también lo podemos observar por tanto podría haber cuatro observadores diferentes este sería el quién ¿cuándo? pues por ejemplo cuando está haciendo una tarea sería absurdo observar eso cuando está jugando con niños en medio del monte ¿no? porque entonces que corra y que se levante pues no es una conducta problema en ese contexto será una conducta problema en un contexto en que haya que estar quieto por tanto es necesario saber quién va a medir eso de dónde vamos a recoger los datos y por último el último objetivo es resumir y valorar la comprensión del todo por parte del paciente y su acuerdo y desacuerdo es decir una vez hayamos recogido suficientes datos como para tener una hipótesis de trabajo tenemos que comunicarla al paciente y yo le puedo decir a esta chica mira yo veo que aquí cada vez por lo que tú me has contado y por los requisitos que hemos hecho me doy cuenta que cada vez que tienes un problema de tipo social en que te sientes infravalorada recurres al atracón porque eso te supone un alivio a corto plazo si la persona está de acuerdo vamos a seguir muy buenas si no está de acuerdo tenemos que renegociar con ella y ver por qué no está de acuerdo con esa hipótesis ¿vale? pero es importante que la persona vea también el mismo análisis que hemos hecho nosotros tal vez no está de acuerdo porque no es así y nosotros estamos equivocados tenemos que ser suficientemente flexibles como para darnos cuenta que igual nos hemos perdido algo en el análisis y hay que tener en cuenta que muchas veces la persona lleva mucho tiempo observándose a sí misma y de la misma manera que puede tener sesgos o haber interpretado la historia como le viene bien también tiene mucha más información que nosotros por tanto vamos a escucharlo y vamos a llegar a acuerdo sobre la hipótesis de trabajo también será la manera si el paciente está de acuerdo con nosotros de que se implique más en el tratamiento en la terapia ¿qué tenemos que tener en cuenta? un clima empático bueno es que ahí ahí está nuestra capacidad para para sacarla de ahí para eso estamos nosotros para que para ahí a veces se tarda mucho a veces las cosas no son más rápidas por ejemplo con una persona que dice me siento mal y no sale de ahí tú le tienes que ir preguntando concretamente bueno ¿qué es lo que sientes? y si la persona no sabe decirte porque es que a veces no tiene vocabulario y no tiene educación emocional como para poderte decir cómo se siente pues hay muchos recursos es por ejemplo empezar por lo fisiológico puede ser una una manera ¿no? a ver ¿dónde lo sientes? normalmente localizar el problema es una forma de empezar hay gente que por ejemplo si es angustia pues hay gente que lo siente en la boca del estómago hay gente que lo siente en la garganta ¿vale? vale lo sientes ahí ¿qué es lo que sientes exactamente? ¿sería como picor? ¿sería como ¿no? si empezamos por cosas fisiológicas es como más fácil que ponerle un nombre a una sensación a un sentimiento a una emoción ¿no? si más o menos vamos viendo por dónde va la cosa le podemos dar opciones por ejemplo decir pero tú te sientes más triste o más nervioso que es más tristeza más más impotencia o sea podemos ir dando sinónimos para ver si esta persona se identifica con alguno normalmente a medida que le damos opciones y vocabulario es capaz de elegir dentro de ese vocabulario qué es lo que le pasa ¿vale? y tenemos que ir haciendo un trabajito ahí de ir profundizando pero eso lo da un poco la experiencia también ¿eh? y a medida que la persona se acostumbra a utilizar ese vocabulario porque se lo vamos induciendo nosotros ese vocabulario le vamos educando cada vez será más fácil que directamente nos hable en ese vocabulario también ¿vale? exacto sí, sí muchas veces no sabe cómo expresarlo y si son niños pequeños imagínate mucho menos o si son personas que tienen poca capacidad intelectual pues todavía se complica más ¿eh? pero para eso el terapeuta es el que tiene que aportar las herramientas ¿vale? por eso la evaluación conductual es muy importante y que el terapeuta sea hábil a la hora de recoger información es muy importante también bueno es importante centrarse en lo que pasa actualmente es decir aquello donde nos vamos a tu infancia para el psicoanálisis está muy bien no significa que no hagamos un recorrido un poco histórico para ver cuándo se ha dado esa conducta anteriormente ¿eh? a veces es muy útil decir bueno y en el trabajo ¿dónde recuerdas que te haya pasado esto en el trabajo y en y en tu grupo de amigos te ha pasado esto también has reaccionado así alguna vez y en tu familia ¿no? y nos vamos remontando hacia atrás un poco para ver cómo se repite esa conducta pero eso nos puede servir para tener más información y para entender mejor el problema pero realmente lo que nos interesa es la actualidad ¿eh? porque lo de irnos para atrás pues la memoria fue de muy malas pasadas y la memoria se ha distorsionado con el tiempo ¿eh? nosotros nos contamos películas a nosotros mismos para justificarnos lo que nos pasa y lo que nos ha pasado y por qué ha sido así y esa historia que ya está tan elaborada a veces es muy poco objetiva entonces lo que nos interesa es ver cómo funciona la persona ahora ¿eh? por ejemplo en el último mes o en los últimos seis meses tenemos que asumir que el cliente no tiene información conductual por tanto tenemos que guiar nosotros ¿eh? lo que os comentaba dar opciones empezar por lo fisiológico etcétera enseñar al paciente a operativizar rasgos por ejemplo no es lo mismo ser nervioso que estar nervioso ¿vale? cuando la persona te dice no es que yo yo es que soy muy nerviosa soy muy nerviosa puede significar infinitas cosas ¿eh? ser muy nerviosa puede significar que salta la de tres puede significar que está siempre taquicárdica puede significar que que se echa a llorar siempre porque es muy sensible es que puede significar muchas cosas entonces ser de una manera es una cosa y cómo estás es otra cómo estás ahora cómo te sientes ¿no? hay que ir eso educando a la persona en este lenguaje bien hay que observar al cliente también durante la consulta porque nosotros tenemos un espacio privilegiado para observar entonces vamos a observar tanto su lenguaje verbal como su lenguaje no verbal como su actitud su habilidad comunicativa para hacernos una idea de por dónde van los tiros o sea tenemos ahí una observación natural en un entorno natural y al final de la entrevista tenemos que aportar una conceptualización del problema tratamiento eficaz y duración es decir cuando ya consideremos que tenemos una hipótesis de trabajo una hipótesis de creo que el problema puede ir por aquí pues le tenemos que comentar a la persona cómo pensamos que se está manteniendo el problema por qué se está manteniendo ese problema qué tratamiento le proponemos también darle ciertas expectativas realistas de si esto tiene solución o no tiene solución siempre tiene solución al menos en alguna parte y más o menos cuánto puede durar el tratamiento todo esto se puede renegociar durante durante el tratamiento y se puede reevaluar de hecho se debe reevaluar porque todo el tratamiento se va reevaluando porque a veces en la primera hipótesis nos equivocamos o no o a medida que va pasando vamos haciendo el tratamiento nos damos cuenta de que tenemos que cambiar alguna parte de la hipótesis por tanto igual que eso se renegociará la duración también se puede renegociar pero más o menos vamos a dar una aproximación le podemos decir a la persona mira vamos a hacer siete sesiones de momento y vamos viendo las siete sesiones evaluamos vemos que hemos conseguido y si hace falta más añadiremos otras siete por ejemplo me lo estoy inventando pero de esta manera la persona no está con la incertidumbre de esto va a durar para siempre cuánto tiempo me va a llevar me voy a gastar aquí todos mis ahorros pues que tengan una idea de qué le estamos proponiendo a hacer y tiene que estar de acuerdo claro bien hemos visto lo que es la evaluación conductual la observación conductual es una observación muchas veces en entornos naturales o no o en entornos estructurados que muchas veces se utiliza pues por ejemplo con niños pequeños con personas con diversidad funcional porque en la comunicación verbal para que nos expliquen lo que les pasa es mucho más complicada entonces es necesario observarla entonces aquí el que evalúa tiene que ser un observador que esté entrenado que puede ser el propio psicólogo puede ser un profesor pueden ser los padres con un poco de entrenamiento en qué conductas tienen que observar y el contexto pues puede ser un contexto natural por ejemplo en el patio del colegio en el aula o en casa cuando está con los hermanos ¿no? o puede ser un entorno estructurado por ejemplo si es un niño con un trastorno del espíritu autista pongamos por caso se puede puede venir a consulta en consulta se ponen determinados ejercicios y vamos viendo cómo responden las estrategias más frecuentes que se utilizan son los registros narrativos los registros narrativos por ejemplo se pueden obtener de padres de profesores que describen cómo ha sido la conducta de esta persona el registro por intervalos que por ejemplo vamos a observar cuántas conductas disruptivas tiene desde las 8 de la mañana que llega a clase hasta la hora del patio esto es por intervalos registro de sucesos por ejemplo cuántas veces pega a otros niños o les muerde en el patio del colegio esto sería por sucesos o registro de evaluación auto o hetero informados es decir por ejemplo uno puede hacer autoregistros si la persona es capaz de hacerlos de cuántas veces he hecho determinada cosa o he reaccionado así o se le puede pedir tanto a la persona por ejemplo como a la pareja que registre esas conductas y luego comparamos lo que ha registrado uno lo que ha registrado el otro tenemos una información más completa esto serían observaciones conductuales evaluación cognitivo conductual bueno lo más habitual es hacer autoregistros esto se utiliza muchísimo e inventarios que también se usan mucho en las páginas 117 118 tenéis ejemplos de los autoregistros y los inventarios aquí cuando queremos medir por ejemplo no solo un comportamiento sino también como la persona se ha sentido que cosas ha pensado en ese momento y ante que situación se ha dado eso y que consecuencias ha tenido eso estamos haciendo una evaluación cognitivo conductual es decir de las conductas pero también de aquellas conductas encubiertas de aquellas conductas que no podemos ver directamente como son sus pensamientos sus emociones como se ha sentido que ha pasado después de tener esa conducta vale y entonces normalmente es una tabla que le damos a la persona para que vaya rellenando y le decimos pues mira cada vez que yo que sé pues que tengas un atracón pues tienes que poner cuál era la situación que ha pasado antes ¿no? qué emociones has tenido cuando ha pasado eso qué pensamientos te han venido a la cabeza cuál es la respuesta racional por ejemplo si la situación ha sido me han tratado mal en la oficina de empleo me han tratado como si fuera un bicho raro qué emoción te ha despertado rabia qué pensamientos automáticos te han venido todo el mundo piensa que soy idiota me lo estoy inventando ¿eh? cuál es la respuesta racional ¿hay alguna alternativa a este primer pensamiento que tú has tenido? bueno puede ser que la persona que estaba en la oficina este día estuviera cabreada y por eso me ha tratado mal pero no tenía que ver conmigo esa podría ser una respuesta racional ¿cuál ha sido el resultado? pues he atacado la nevera y me he comido todo lo que había dentro ¿vale? si esto se va registrando lo va registrando la persona ocurre que vamos a tener como un mapa de cómo en qué situaciones se da esa conducta y de qué pensamientos creencias emociones va acompañado y qué consecuencias hay después ¿vale? estos son los autoregistros y los inventarios son los test estos que ya están validados por ejemplo el inventario de presión de B hay inventarios de ansiedad que ya están validados que ya sabemos que son fiables normalmente no os usan solo los inventarios sino que va a ser un complemento a los autoregistros y a la y a la entrevista ¿vale? los autoregistros tenemos que tener en cuenta y con esto tenemos que ir con cuidado que en el momento que la persona tenga que apuntar lo que le pasa puede modificar la conducta por ejemplo es muy típico en las adicciones en un tratamiento antitabaco por ejemplo lo primero que te dicen es que registres cada cigarrillo que te fumas cuál es la situación en la que te lo estás fumando qué está pasando en ese momento qué nivel de ganas de fumar tienes cuántos cigarrillos te fumas en ese momento y cómo te sientes después por ejemplo ¿no? ¿qué ocurre? que habitualmente si una persona se fuma 20 cigarrillos al día en el momento que hace el autoregistro se fuma 15 ¿vale? porque se hace como mucho más consciente de su comportamiento de fumar y entonces lo reduce automáticamente ¿vale? entonces tenemos que tener en cuenta que los autoregistros son fiables pero bueno pues para comprender el problema pero tampoco los tampoco exageremos ¿eh? o sea no son datos objetivos fiables 100% tampoco y por último la evaluación psicofisiológica bueno que esto tiene más más enjundia que tendría que ser central pero no lo es ya os lo digo en la evaluación y tratamiento de trastornos que son tipo psicofisiológicos con psicopatologías que cursan con síntomas somáticos la depresión la ansiedad la angustia el trastorno de estrés postraumático bueno pues hay muchos trastornos que tienen una correlación psicofisiológica que podríamos medir por ejemplo la ansiedad pues sabemos cierto que cuando hay mucha ansiedad pues hay taquicardia hay una mayor conductancia de la piel que hay un una respiración más superficial y más acelerada si podíamos medir todo eso cuando se en el momento que la persona está podríamos ver podríamos hacer una evaluación psicofisiológica pero que ocurre que que bueno que fuera de entornos de investigación o de hospitales en la consulta normalmente no tenemos aparatos para medir cosas psicofisiológicas o sea medidas físicas pues no no solemos tener y además en muchos trastornos realmente el conocer que correlato fisiológico tiene ese trastorno primero que no están bien establecidos en muchos casos y segundo que conocerlo a veces nos aporta pero a veces no nos aporta gran cosa ¿no? entonces es posible que con las nuevas tecnologías poco a poco vayamos aprovechando mejor estas medidas pero de momento no son las que más se utilizan al menos en entornos de consulta bien ¿cómo vamos a elegir qué instrumentos utilizar? pues dependerá de las características de la conducta por ejemplo si es un problema de pareja pues una buena evaluación va a ser la observación de la pareja interactuando vamos a llamar a la pareja a la consulta y vamos a ver cómo entre ellos hablan y cómo se relacionan y podemos hacer una evaluación observacional también depende del individuo evaluado por ejemplo si es una persona con suficiente inteligencia con suficiente disciplina los autoregistros pueden ser una buena medida para según qué cosas de los objetivos de la evaluación pues por ejemplo en el caso de niños que queremos ver si tienen conductas disruptivas en distintos ambientes pues vamos a utilizar distintos observadores y también de los recursos disponibles porque claro sería genial que yo pudiera ir con una cámara grabar todas las conductas en todos los contextos y analizar los vídeos pero claro eso me llevaría tantísimas horas que no sé tendría que tener un cliente millonario para que me las pagara ¿vale? no sería muy eficiente tenemos que tener en cuenta que hay variables que pueden afectar a la evaluación a los instrumentos que utilizamos como el desarrollo intelectual del cliente que ya lo hemos visto el grado de afectación cognitiva es muy importante que tengamos en cuenta si hay adicciones si la persona está tomando medicación por ejemplo esta persona que yo os comento pues que no sale estoy muy mal estoy muy mal estoy muy mal cuando está enroscado en este en este bucle de estoy muy mal y no es capaz de salir de ahí normalmente ha tomado ansiolíticos y alcohol cuando no ha tomado ansiolíticos y alcohol o por lo menos no ha tomado alcohol su capacidad para explicar cómo se siente es muchísimo más lúcida muchísimo más clara más fácil por tanto hay una variable que es importante que es difícil evaluar cuando está bajo los efectos del alcohol también hay que ver qué reactividad tiene el método de evaluación por ejemplo si es una persona que tú le dices que haga autoregistros pero es que esto le aburre mortalmente lo será sin hacer cada vez y siempre tiene una excusa por tanto no será la manera más efectiva porque no vamos a sacar nada ahí tenemos que ver de qué tal manera podemos evaluar el coste de los métodos de evaluación y también hay que ver las restricciones del propio evaluador por ejemplo si quisiéramos controlar por ejemplo si yo quiero evaluar las autolesiones en un niño con trastorno del espectro autista y que se autolesiona y digo bueno pues mi hipótesis es que se autolesiona siempre que están determinados familiares cerca ¿no? ¿puedo controlar realmente esas contingencias? pues realmente no porque yo no puedo decirle a su madre que se vaya un mes fuera de su casa para comprobar si no estando su madre no se hacen colesiones ¿vale? entonces hay que tener en cuenta las restricciones que uno mismo va a tener y hay que ser creativo ¿eh? cuando hace bueno como psicólogos tenemos que ser siempre muy creativos rigurosos con las técnicas pero creativos con cómo podemos aplicar esas técnicas de la mejor manera bueno el análisis funcional tiene que ver con la terapia esquineriana el análisis funcional respecto al el análisis conductual se diferencia en que tenemos que ver qué se consigue con la conducta ¿eh? meten una variable más que es esta conducta ¿para qué es? al final ¿qué consigue la persona con esta conducta? porque eso va a ser muy importante no sólo para hacer la evaluación sino para saber cómo hacer el tratamiento por ejemplo si un si una persona lo que quiere es tener atención por ejemplo en una pareja un problema de pareja en que se utiliza la bronca pues para que la pareja te haga caso y para que se dé cuenta que existes ¿no? y la bronca es la manera de que se dé cuenta que existes y eso no significa que la persona sea consciente que utiliza esta estrategia pero puede ocurrir claro si podemos controlar esa conducta es decir bueno pues vamos a eliminar la conducta de la bronca ¿vale? pero si al final la persona se queda sin atención ¿qué ocurrirá? que igual deja de haber broncas pero empieza a haber autolesiones ¿vale? porque si no compensamos la manera de recibir esa atención si no vemos como o sea si no le damos otra estrategia mejor para recibir esa atención no vamos a conseguir nada ¿vale? entonces aquí tenemos que tener muy en cuenta que no nos podemos quedar solo con la conducta las autolesiones y la bronca pueden parecer conductas muy diferentes pero si lo que buscan es atraer la atención de alguien son diferentes conductas para lo mismo así que no nos tenemos que dejar confundir por la conducta ¿vale? tenemos que ir a ver en el caso que hagamos un análisis funcional ir a ver qué es lo que se consigue y también tenemos que ver qué variables están implicadas por ejemplo si esa conducta por ejemplo si una conducta de realidad en un niño se da cuando está uno de sus progenitores pero no cuando está el otro pues igual es también una debada de atención pero solo de uno de los progenitores que es pues igual con quien el niño tiene más apego y que requiere más atención el análisis funcional recoge los métodos que organiza la información en hipótesis y las hipótesis dicen cuál es el antecedente cuál es la conducta cuáles son los consecuentes es decir qué se consigue con esa conducta y qué variables intervienen qué variables están presentes cuando se da la conducta ¿vale? tenemos que tener en cuenta todo eso en nuestra hipótesis el éxito del tratamiento nos irá indicando si nuestra hipótesis era correcta si nuestra hipótesis es correcta haremos un tratamiento que esté dirigido a esas conductas y a controlar esas variables que están interviniendo y entonces tendrá éxito si tiene éxito es que nuestras hipótesis estaban bien encaminadas si no tiene éxito igual tenemos que volver atrás y reevaluar para ver que nos hemos dejado por el camino bien el procedimiento para análisis funcional bueno es buscar esto qué necesidades satisface todo esto ya os lo he ido comentando es decir vamos a definir la conducta qué es lo que pasa identificar los antecedentes que pasaba antes identificar los moduladores por ejemplo si hay personas presentes o no si yo que sé si la persona ha bebido o no si las variables que estén mediando la conducta y identificar las consecuencias qué es lo que pasa después qué se consigue con esta conducta y por supuesto operativizar aquí os pongo lo de ver el ejemplo de la página 125 vale dice la definición de conducta por ejemplo operativizar mi hijo se porta mal para operativizar qué tenemos que decir pues si llora si grita dónde grita si no recoge sus juguetes qué significa no portarse bien porque para cada padre cada madre no portarse bien significa cosas distintas vamos a tener que concretar esto siempre venga voy un poquito más rápido porque os he ido ya adelantando muchas cosas y se nos va el tiempo estrategias que hay para detectar relaciones causales bueno esto un poco ya os lo he ido comentando antes ir viendo que las variables que correlacionan o que controlan la conducta no tenemos que confundir que correlacionan con que provocan la conducta por ejemplo estar en un supermercado donde hay chuches no es la causa de una rabieta simplemente si las rabietas se dan en el supermercado porque el niño quede chuches el entorno es una variable que acompaña pero no es la causa pero sí que correlaciona si no se dan ningún entorno más las rabietas para para ver qué causa qué tendríamos que si podemos manipular los contextos es decir voy a probar qué ocurre si la situación es esta o por ejemplo le voy a decir al padre que salga y que se quede el niño solo con la madre y así controlo que esté el padre o que esté la madre para ver si el comportamiento del niño es el mismo siempre que podamos manipular variables estaremos más seguros de que nuestra evaluación es correcta tenemos que ir viendo estas variables cómo son a lo largo del tiempo es decir en esos antecedentes con esas o sea esas conductas con qué antecedentes tienen y qué consecuencias tienen durante en distintos contextos y a lo largo del tiempo para tener como un mapa más preciso de qué es lo que ocurre si puede ser en distintos contextos como ya he comentado antes también hay que escuchar las hipótesis del propio paciente que también se conoce si es una persona intelectualmente capaz y también vamos a tirar porque para eso están de los modelos funcionales de diferentes trastornos aunque hagamos una evaluación personalizada si ya hay modelos que más o menos por ejemplo hay modelos sobre la esquizofrenia que nos indican por dónde pueden ir los tiros bueno pues si tenemos sospechas de que hay esquizofrenia vamos a coger este modelo para saber qué variables medir igual no van a poner los tiros y tenemos que dar un paso atrás pero tal vez nos sirve como para saber qué tenemos que observar la conducta problema puede puede tener funciones de atención social pero ojo no siempre que muchas veces siempre pensamos que es para llamar la atención y a veces no es eso por ejemplo las conductas suicidas hay una tendencia a pensar que siempre son una llamada de atención ojo porque a veces pueden no ser una llamada de atención y son una expresión de dolor y pueden acabar en suicidio pueden ser tangibles es decir cosas con las que puedo conseguir algo por ejemplo si lloro mucho pues igual consigo que me compre lo que quiero o si me hago la víctima igual consigo que todo el mundo me da ayudas pueden ser la función de las conductas problemas pueden ser de evitación estas a veces son más difíciles de detectar por ejemplo uno puede tener agorafobia y nos volvemos locos buscando porque no quiere salir de casa y al final lo que esta persona está evitando es sentir malestar en las relaciones sociales porque no se siente competente ¿vale? entonces tenemos que ver si está evitando alguna cosa si la función es evitar un malestar otra función de una conducta problema podría ser la estimulación sensorial gente que se aburre mucho que necesita como mucho estímulo y puede estar repiquiteando porque es la forma de tener estímulo sensorial ¿vale? entonces lo que os decía se tiene que cubrir la necesidad no solo eliminar la conducta porque si no surgieran otras conductas con la misma función ¿vale? los trastornos contextuales pueden ser internos o externos o sea lo que la función que tienen puede ser evitar por ejemplo el dolor y eso es interno o evitar que la gente te hable que es externo tienes que tener en cuenta las dos cosas y bueno los problemas que puede haber desde el análisis funcional que son un poco los que ya hemos comentado procedimiento de la evaluación conductual en general ¿vale? ya cuando queramos hacer una terapia ¿qué pasos tenemos que seguir para hacer la evaluación? primero definir el problema a veces no está tan claro el problema la persona viene con un problema y el que hay detrás es otro por tanto tenemos que llegar a poder definirlo ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que una manera por ejemplo de definir el problema es cuando acabes el tratamiento ¿cómo esperas que sea tu vida? ¿en qué esperas haber cambiado una vez hayamos acabado el tratamiento tú digas bueno pues esto ha funcionado ¿qué harás entonces? ¿cómo te comportarás? ¿no? ahí igual nos hacemos una idea de cuál es la demanda luego tenemos que hacer una formulación funcional y una elaboración de hipótesis y predicciones es decir como ya hemos comentado antes ver cuáles son los antecedentes cuál es la conducta cuáles son las consecuencias y cuáles son las variables que están interviniendo en esas conductas y cuál es la hipótesis que tenemos por qué esta conducta se está manteniendo por tanto una vez tengamos esa hipótesis tenemos que seleccionar las conductas clave es decir ¿por dónde vamos a empezar a cambiar cosas? por ejemplo de momento quiero pues que esta persona que responde con atracones deje de responder con atracones esto es lo más urgente pues porque se está destrozando el estómago ¿vale? y además se está arruinando bueno vamos a ver si podemos empezar por ahí ¿eh? los criterios para saber por dónde empezar también están puestos en el libro a ver si llegamos a ellos hay que seleccionar entonces las conductas clave las variables relevantes y las metas ¿eh? ¿a dónde queremos llegar? a veces no podemos llegar a todo pero tendremos que ponernos al menos una meta final y algunas submetas a partir de ahí una propuesta de intervención con qué técnica vamos a trabajar en función de estos tres pasos anteriores luego aplicaremos el tratamiento y por último evaluaremos el cambio pero ojo que esto es un círculo ¿eh? como en los círculos de calidad empezamos por evaluar pero acabamos evaluando y cuando hayamos evaluado por ejemplo cada submeta evaluamos hasta dónde hemos llegado y tenemos que ver si vamos bien y si no vamos bien tenemos que reformular la hipótesis y volver al ciclo ¿eh? y así es como una espiral más bien ¿no? de evaluo hago me me propongo objetivos los pongo en marcha el tratamiento evalúo veo si funciona bien si no repito la hipótesis y así ¿vale? por tanto hay una evaluación constante bueno de aquí yo creo que más o menos os he explicado todos estos primeros pasos en cuanto a la selección de las conductas clave las metas pues tenemos que valorar cuáles son las metas intermedias y cuáles son las metas últimas ¿eh? de acuerdo con el paciente ojo porque las células contextuales que ahora seguimos viendo no buscan eliminar síntomas no buscan eliminar el malestar sino aceptar el malestar imaginaros por ejemplo a una persona que tiene fibromialgia ¿no? y que tiene mucho dolor el dolor no lo vamos a poder eliminar como mucho con medicación va a poder suavizarlo pero no puede ser una meta eliminar el dolor porque es que no va a ser así no se va a eliminar el dolor por tanto las metas que hay que ser realistas es aceptar el dolor pero quizá la meta de esta persona pueda ser llevar una vida más activa o compartir más tiempo con los familiares en lugar de estar en la cama ¿eh? esa puede ser una meta el eliminar el dolor no puede ser una meta entonces el dolor requerirá un trabajo de aceptación ¿eh? acepto que tengo este dolor que no lo puedo eliminar que no está en mi mano y que con este dolor igual sí que puedo hacer algunas cosas que no hacía antes aunque tenga dolor ¿vale? la priorización ¿a qué comportamientos ataco primero? ¿qué es lo primero que tengo que hacer? pues podemos tener en cuenta primero comportamientos que sean peligrosos por ejemplo si hay autolesiones eso sería quizá lo primero que tendríamos que controlar ¿eh? igual no podemos evitar las autolesiones inmediatamente pero podemos pedirle a la persona que sustituya la autolesión de cortarse por una goma elástica con la que se haga daño porque necesita tener esta sensación física de dolor ¿eh? quizá la primera meta va a ser esa porque cortarse puede ser mucho más peligroso ¿no? hasta que vayamos a la siguiente meta luego tenemos que tener en cuenta las conductas que provocan sufrimiento al paciente o al entorno ¿eh? conductas que promuevan la adaptación social autonomía funcionalidad comportamientos que ayuden a incrementar y flexibilizar el repertorio del sujeto a largo plazo ¿eh? a veces las conductas a corto plazo tienen un efecto beneficioso aparentemente para la persona pero a largo plazo te destrozan ¿no? pues por ejemplo fumar su cigarrillo te alivia la ansiedad inmediatamente pero sabes que a largo plazo es probable que tengas un cácer de pulmón por tanto estas conductas hay que hay que valorar en largo plazo hay que decidir si empezamos por lo más fácil o por lo más molesto ¿eh? y todo va a tener ventajas y desventajas si empezamos por lo fácil puede ser que el paciente piense que lo fácil ya está que todo es muy facilón que ya lo puede hacer el solo en casa y no seguir el tratamiento y no profundizar ¿eh? esa puede ser una desventaja por otro lado también puede ser un chute de motivación ¿eh? por tanto tenemos que ir viendo ¿eh? cómo lo hacemos sería mejor que fueran metas un poquito difíciles pero al principio que las pudiera conseguir ¿eh? para que se motive y siga el tratamiento es el terapeuta el que tiene que guiar al paciente para decidir objetivos que sean realistas y alcanzables ¿eh? a veces el paciente yo que sé pues por ejemplo una persona que te da tracones puede decirte yo lo que quiero es estar delgadísima pesar 50 kilos para ponerme ropa muy buena bueno eso quizás no es tan realista ¿eh? y aparte las expectativas que tiene sobre la delgadez pues tal vez no son realistas por tanto tenemos que ayudarle a reenfocar los objetivos ¿eh? porque el objetivo puede ser vamos a ver cómo afrontas tus problemas de autoestima ¿vale? con conductas que no te hagas polvo el organismo que tengas que estar en el hospital dentro de dos años ¿no? pero eso claro dicho así es muy brusco ¿eh? que será algo mucho más sutil y siempre en un entorno de confianza ojo bueno respecto a la propuesta de intervención bueno pues eso toda la intervención va a estar enfocada en función de la evaluación que ya hemos hecho todo el tratamiento también vamos a seguir si puede ser un tratamiento que ya tenga que ya sepa pues que funciona ¿eh? que ya haya demostrado eficacia pero siempre siendo flexibles porque cada persona es distinta ¿vale? entonces no podemos hacer lo que nos dé la gana a lo loco si hay tratamientos que ya han demostrado ser eficaces pues por ejemplo para una depresión vamos a seguirlos pero no vamos a ser tan rígidos que no nos podamos saltar en una coma ¿eh? porque igual a esa persona pues alguna parte del tratamiento no le funciona bien y tenemos que ver cómo conseguir lo mismo de otra manera esto no os preocupéis porque ahora iremos viendo en los capítulos siguientes los tratamientos cómo son ¿vale? y tendréis ahí como una caja de herramientas importante para saber cómo tratar ¿eh? y solo cuando se conoce bien el tratamiento se puede ser flexible bueno la evaluación del cambio el procedimiento habitual es que dentro de la sesión se van dando tareas tareas tanto para hacer dentro de la sesión como para hacer fuera en casa y a la siguiente sesión se evalúa esas tareas que se han hecho se mira qué ha pasado se analizan se ve si han tenido problemas para llevarlas a cabo o no entonces si hay problemas pues en en la terapia se tratan estos problemas y cómo afrontarlos para hacerlo bien se evalúa si ha servido ese tipo de ejercicios se pueden se puede hacer hay un coloquio con la persona y se deciden ejercicios para la sesión siguiente o para hacer en consulta ¿eh? por tanto veis en cada consulta hay una pequeña evaluación de todo lo que se ha hecho y cómo va la cosa se evalúan las consecuciones de metas es decir cuando cuando pensemos que ya ha llegado el tiempo para evaluar si una submeta por ejemplo ya se ha ido consiguiendo pues se tiene que analizar si se ha conseguido y al final del tratamiento por supuesto se tiene que evaluar también si el tratamiento ha dado resultado o no ha dado resultado importante también es hacer un seguimiento ¿eh? porque tratamientos que aparentemente dan resultado justo de acabar el tratamiento pero a los tres meses volvemos a las mismas ¿eh? y tal vez esta persona a los tres meses vuelve a estar como al principio o a los seis meses o al año lo suyo aunque no se hace siempre ¿eh? es hacer un seguimiento a los tres meses a los seis y al año para ver que se mantienen los cambios que se han entrenado en consulta bueno eh os os invito a leer la el último punto eh en que hace pues una reflexión sobre eh la fiabilidad y la y la validez de la evaluación conductual ¿vale? es bueno pues eh es como una cosa que todavía está pendiente de hacer o de hacer bien que es que se evalúen los procesos de evaluación es decir que se confirme que procesos de evaluación son válidos y cuáles no ¿eh? y cuáles son eficaces si son eficientes y cuáles no igual que se evalúan los procedimientos y los tratamientos y se mira cuáles son eficaces la parte de evaluación también se tendría que medir si es eficaz y eso está todavía un poquito ahí trabajándose y no acaba de de arrancar ¿vale? no confundir con que los instrumentos sean válidos ¿eh? la validez sobre los instrumentos es mucho más fácil la tenemos en la investigación podemos leer que validez cada instrumento pero todo el proceso evaluativo todo el proceso de evaluación que se hace antes durante y después del tratamiento también se tendría que medir como proceso cuál es su eficacia ¿eh? y eso es lo que falta un poco que se mida bueno no sé tenéis pregunta yo ya sé que me alargo pero con esta asignatura siempre me alargo ¿eh? así que agradezco que vosotros también tenéis un poco más de disponibilidad de tiempo y la podré ver entera pero prefiero no dejarme cosas por por explicar ¿hay preguntas o comentarios alguna cosa que que queráis saber? ¿seguís ahí? ¿os habéis dormido? vale gracias bueno pues nada ya ahora que ya hemos visto la introducción y que ya hemos visto el capítulo de evaluación ya a partir de la semana que viene vamos a por tratamientos concretos ¿vale? que seguro que os parece mucho más más divertido aunque esta parte de evaluación de verdad es muy importante ¿eh? venga hasta la semana que viene muchas gracias a vosotras por estar aquí y a vosotros gracias